Ingratos son los míos, no me dejan en paz Cada vez que te miro, te quiero más y más Con estos ojos míos, no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes, me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al verte te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos son los míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos son los míos, ¿por qué serán así? Engratos son los míos, ¿por qué serán así? ¿Por qué serán así? Gracias por ver el video